Esta cansa de las malas decisiones, ilusiones falsas y lo mal de amores, pero cuando se siente bien, que linda se me pone, por eso. Hoy esta pa' salir pa' hacerla cabron, pa' hacerla conmigo y compro en el mall, el colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol, con to'a la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscándole con quien pecan, si. Hoy esta pa' salir pa' hacerla cabron, pa' hacerla conmigo y compro en el mall, el colorcito que le dejo al sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol, con to'a la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscándole con quien pecan. Yo no tengo un Bugatti, pero voy a meterle cabrón, me sigo o no me sigue, ya hay con la presión, vamos a sacarle a tu novio a la ecuación y dile al DJ que ponga mi canción. Como haces 911, yo soy quien te rompo y quien te cose, si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te aturas desde que estén 11. Hace tiempo que ya no te veo, háblame de ti, pero no le creo, a tú estás envidioso de esa cama marteo, a tú estás envidioso de malo paseo. Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo, si estás mojado, pues navegalo, todo eso te gemme, pichealo. Y vamos al parche, te tiras pa' que te caches, tú me ha cao' por el solache, tú quieres que yo te tache, tache y pa'l parche, te tiras pa' que te caches. Yo no creo que te craches, sin ropa yo dije viaje. Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón, pa' hacerla conmí que compro en el mall, el colorcito que le dejo el sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quién pecan, sí. Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón, pa' hacerla conmí que compro en el mall, el colorcito que le dejo el sol, la música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con todas las suyas en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quién pecan. Yo tengo dos Bugatti, pero uno de ellos eres tú, de Roja 27, pero bebe blue. Con los fines de semana en la concha, yo te busco y prendeme una onza. De mi me tanguí no le sale, ella tiene privadas las redes sociales. Sé que a mí le digo más te vale, te esperen lloren con todos mis anormales. Si otro cabrón te llama en la calle responde, te deje la llave en casa abajo en el fronte. Si no le llego a taparme, solo manda el A3. Si no es Chanel, es Christian Dior. No quiero amor, no tengo humor. Su cuerpo es una falta de respeto en el co-trafico, como si jugara a volleyball. Y vamos al parche, te tiras pa' que te caches. No creo que tú te craches, sin ropa yo dije diache. Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón, ponérsela con mi que compro en el mall. El colorcito que le dejó el sol, la música en high, bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quién peca. Sí, hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón, ponérsela con mi que compro en el mall. El colorcito que le dejó el sol, la música en high, bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca, se acabó la ley seca, buscando a ver con quién peca. J, J, J Cortés. Yeah. Anuel. Maradí, mi que yo. Relata la muerte, ¿eh, t? Este es sencillo. Este es más del que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros. Brrr. Me siga, no me sigues todavía. J, J Cortés. J, J Cortés. J, 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 J. Tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya lo toca y hemos aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como... Nadie lo hace como...